Ya se me cierran los ojos, no se cuantas me he bebido Quise beber por olvidarte, pero nada que te olvido Varios días llevo embriagado, tengo la barba crecida Tengo la ropa hecha garras y el corazón destrozado Ya se me acabó el dinero, soy la miseria viviente Me he seguido emborracheando de lo que me dan los clientes Bebo pero no te olvido, soy la desgracia en persona Te asustaría si supieras lo bajo que yo he caído Esta cantina es mi casa, desde que me despreciaste Aquí la paso borracho, desde que me abandonaste Esta cantina es mi casa, y aquí serás funerar Cuando por tu amor yo muera, aquí me van a velar Y no más por tu culpa, chiquita Esta cantina es mi casa, desde que me despreciaste Aquí la paso borracho, desde que me abandonaste Esta cantina es mi casa, y aquí serás funerar Cuando por tu amor yo muera, aquí me van a velar Aquí la paso borracho, desde que me abandonaste Esta cantina es mi casa, y aquí serás funer Esta cantina es mi casa, y aquí serás funer Esta cantina es mi casa, y aquí serás funer